Y más de una decena de asociaciones, sindicatos y empresas presentaron propuestas ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en procura de que sean tomadas en cuenta en el proyecto de Ley de Reforma Fiscal. En el Fernández también está en directo con más detalles. Te escuchamos, Janet. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Mientras algunas entidades presentaban sus propuestas en la Cámara de Diputados, otras se manifestaban con pancartas y consignas en rechazo a la reforma fiscal frente a la sede legislativa. Entre los puntos sugeridos por los dirigentes de las centrales sindicales se encuentra un aumento del salario al sector público y los empleados que ganen sobre los 30 mil pesos. De igual modo, hay que hacer que el aumento salarial en el sector privado vaya más allá de los salarios mínimos porque el salario mínimo es un componente salarial, pero los trabajadores que están exceptuados del mínimo porque devengan un salario de mayor categoría también van a ser afectados. Por otra parte, la Asociación Dominicana de Exportadores expresó su preocupación por el posible incremento de los costos asociados a la cadena productiva de ese sector. Si todos los costos suben, va a ser más difícil competir en el mercado internacional y tenemos mucha competencia fuera de aquí. Es compitiendo con el mundo, no es compitiendo con algo nacional. Adocine no solo presentó su propuesta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, sino que reunió a cientos de personas asociadas a la entidad que protestaban de forma pacífica frente al Congreso. El gobierno dice que tiene cuatro años estudiando la reforma o la modernización. A nosotros nos han dado 72 horas para presentar una propuesta. Bueno, principalmente estamos de acuerdo en que el Estado necesita saber cuánto le va a costar y cuál va a ser la inversión de cine cada año. No tenemos ningún problema con que eso lo discutamos y con que se ponga un tope si es necesario. Este jueves a las 10 de la mañana oficialmente inician las vistas públicas para que todos los actores de la economía continúen presentando sus propuestas en torno al proyecto de reforma fiscal. Por el momento es la información retorno contigo al estudio.